Ya estás aquí, que más te da Yo voy, yo voy Imagínate Bueno Que soy un hombre Que esperaba ser Un desconocido que te he citado Buena, Gorinón Blanco Que tengo un poco de golpe Un amante improvisado Mío de Dios apasionado Que te dio a la cita Que eres peor Ay, 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 ay Cuéntanos a mi hermano Dime el amor como lo haces Con estos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te he olvidado de venir Que me engañaron Y fueron mis manos Los que te escribieron la calma Así que me hicieron la calma En el corazón Y toda de tecla por dentro Pero que dejo de marichón Para siempre Mierda conmigo Ay, 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 caramelo Así como anoche ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caramelo, caramelo Caramelo Este es mi amor como la lucha Que te dio a la cita Que te dio a la cita En este hotel En este hotel Y toda de tecla En este hotel En este hotel Y toda de tecla por dentro Y toda de tecla Y toda de tecla Arriba Arriba En este hotel Y toda de tecla Y toda de tecla En este hotel Y toda de tecla Ahí está Ahí está Coro, coro En este hotel Con el amor Con el sexo Con esos amantes Para Te juro que yo De la muerte Va dentro De la luna De mi Que me caiga Si me quiere De fuera Que espalda Que se casquen Y en la calma Así como no Que me caiga En este hotel La luna Fue sorpresa Para mí Ahí amé Cuatro Y una vez Tomate Para Y decirle Que tu chicas De una diosa Acabó Hay un Acabó En este hotel En este hotel Y en este hotel Con el sexo Con esos amantes En este hotel En este hotel Que me caiga Y llora Te me da Por dentro Pero de más 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 Mi gente Ustedes Nosotros